María José, vamos a un turno rapidito de un minuto cada vez. Desde la Asamblea Nacional tenemos responsabilidades absolutamente claras. Las vamos a cumplir, las estamos cumpliendo. Obviamente, el mensaje de la ciudadanía, y lo hemos dicho desde el inicio, caiga quien caiga. En el caso de Petro Ecuador hay 18 procesados, hay detenidos, hay sancionados. Está avanzando esa investigación. En el caso de Brecht estamos actuando con celeridad. Una vez que sale la lista, la famosa lista, que no es una lista de nombres, es procesos, hay que investigar. El Ecuador tiene que asumir una investigación responsable. Tenemos que garantizar ese debido proceso. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué nos corresponde? Habrá que decidir, discutir, juicio político. Está una propuesta de algunos compañeros de ir hacia una ley que haya muerte civil para el corrupto, es decir, que no vuelva a ser funcionario público. Otra propuesta también que se está planteando en la ley, que es muy importante, es que toda empresa privada, sus administradores, sus gerentes, que puedan, que hayan participado, ¿verdad?, en hechos de corrupción, no vuelvan a contratar con el Estado, con gobiernos autónomos descentralizados, con nadie, que podamos ir hacia una discusión sobre esos elementos, que no son discursivos, Juan Sebastián, son hechos concretos. Mira, la consulta popular se ha minimizado en esta mesa. Uno de los elementos que están transversales a los hechos de corrupción que hemos vivido aquí y en América Latina son los paraísos fiscales. ¿Quién propuso eso de los paraísos fiscales? Fue el presidente Rafael Correa. ¿Qué más certeza de la lucha y de la claridad? Juan Sebastián y Ramiro, un minuto cada uno. Creo que la manera de luchar contra la corrupción es con más libertad de expresión. Ojalá le pidan la renuncia a Ochoa, que lo único que hace es golpear a las personas que denuncian los temas de corrupción. Creo que el otro componente es la independencia de la justicia. Ojalá dejen de poner las manos en la justicia para que los jueces puedan ser el juez Moro y puedan denunciar los temas aún a los más poderosos del país. Ojalá le hagan un juicio político al Consejo de Participación Social y Control Social, me sigo confundiendo, para que demuestre por qué no ha denunciado un solo caso de corrupción. Pero sobre todo Moreno nos ofreció una cosa. En el cuarto de oscuridad, que es la corrupción, esto se combate metiéndole luz. Destruyan las paredes, métanle toda la luz. Háganos orgullosos de ser sus compatriotas. Déjenos creer de nuevo en este proyecto. Creo que son capaces de hacerlo y creo que pueden romper el círculo vicioso de la corrupción que a nosotros nos ha dejado. La preocupación de haber estado en un proyecto que hizo más espíritu de cuerpo que lucha anticorrupción. Ramiro, con usted terminamos. Un minuto. A mí me preocupan mucho un poco los discursos. Oposición, gobierno, nosotros, ellos. Todavía se sigue partiendo de una lógica maniquea de blanco y negro, de ustedes allá y nosotros acá. Yo creo que este es un problema de país. Esto es un problema en donde estamos jugando la institucionalidad. Si, como pasó la semana pasada, y le recuerdo, y con su voto, asambleísta Carleón, ustedes votaron no hacer público los documentos entregados por Brasil. Eso votaron la semana pasada. No, señor. Perdóneme. No, se votó en contra de una declaración. Es que usted habla desde la desinformación. No, perdóneme, no es así. Se votó para que no hay una resolución para pedir información. Peor todavía. No para revelar. Peor todavía. Porque hay órganos competentes de fiscalía a fiscalía. Yo creo que el tema de la administración de justicia es algo que nos preocupa sobremanera. Porque con todos los elementos puede generarse impunidad. Muchas de las personas que están denunciadas por Odebrecht son nada más que mandaderos, son testaferros. La pregunta es, ¿para quién eran esas platas, esas decenas de millones que les entregan a personas que no eran funcionarios públicos, que no tenían bajo su control ningún contrato, pero que eran cercanos a los que sí eran funcionarios públicos y sí tenían el control de los contratos? Perdóneme, pensar que ese billete era para el recadero, para el mandadero y no para quien efectivamente tenía el control de los contratos, me parece tomarle el pelo a la gente. Muchísimas gracias a María José Carrión, Juan Sebastián Roldán, Paula Almeida y Ramiro García. Gracias a la audiencia. Felicidades. Estaremos atentos esta semana, esta semana que se inicia ya desde mañana, respecto a lo que ocurre alrededor del caso Odebrecht. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25